...opopular, ella es Yaramari Coro. ¡Voy a buscarle a Yalcadrita! ¡Voy! Cuando la gente ordena los cuadros de nuestro partido en Puerto Rico y cuando la conocí, le dije, una sola cuarta que dice, Yaramari, tú eres una mujer que insula paz, transmites paz y yo creo que los tiempos actuales ameritan políticos distintos ameritan políticos que quieran más escuchar y sentir lo que vive la gente, que escucharse y hacer lo que a ellos le dicta su agenda. Yaramari es eso que el pueblo está buscando, políticos y políticas diferentes, mujeres sensibles, oiganme, ayer era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¡Voy a decir que muchas somos! ¡Voy a dar un aplauso! Y mucha gente no sabe cuál fue el contexto histórico de ese día. Y yo le voy a decir en una sola palabra, ese día es de conmemorar la muerte de 140 mujeres que murieron quemadas, ibas, en un edificio, simplemente por exigir sus derechos. Eso fue lo que pasó un día con el que murió ayer. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo le hablaba la vez pasada de lo difícil que es la unidad muy segrecha en la política. Y yo le hablaba a ustedes la otra vez de lo difícil que es ser política electa, servidora pública. Yo le dije a ustedes lo difícil que es ser jueza, abogada, enfermera, médico, científica, madre, estudiante. Y Camuy tiene hoy una bendición distinta, pero hoy también lo que les voy a decir. Cuando nació este partido, fueron las mujeres las responsables de la victoria del Partido Popular de los Ángeles. ¡Gracias, Emily! ¡Gracias, Emily! Hoy, todas ustedes, mujeres camuyanas, tienen en sus ojos la responsabilidad que mañana llegar, el arma, sea la próxima. ¡Gracias, Emily! 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 Tenemos que empoderarnos, mujeres. Mañana es tu responsabilidad, lo que quieres en tu casa, a las 8 de la mañana, haz ese trabajo. primero, si llevaste cinco regresa y busca cinco más y no desviste aunque se vuelve el último voto y te cierre a las tres de la tarde el último colegio yo, yo sé que el empal juega con ustedes ¿cuántos de ustedes? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!